Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. Camisetas, sudaderas, pops... No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi30 tienes un 30% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento ya aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 30% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy por fin os traigo el vídeo del análisis de las victorias de Chopper. Ya sabéis que he traído Luffy, Zoro, Sanji y Usopp hasta ahora, pero me habéis pedido muchísimo que haga el de Chopper. Y hoy me apetece bastante hacerlo, así que aquí lo tenéis Nakamas. Esta serie os está gustando mucho, así que espero que no me defraudéis y lleguemos por lo menos a la cifra de 2500 likes. Ya que habéis pedido hoy mucho el vídeo de Chopper y creo que os va a encantar. Así que si no has dejado tu like ya, déjalo cuanto antes y suscríbete. Además hoy haremos el análisis diferente. Primero voy a dedicar un tiempo a hablar de cómo son sus peleas en general y la dinámica que siguen. Y más tarde las analizaremos una a una. ¿Os apetece? Pues comencemos Nakamas. Chopper no es un Mugeiwara que destaque por sus peleas en realidad. Realmente, y esta es solo mi opinión, quizás muchos esperábamos más de Chopper a la hora de pelear y enfrentar enemigos durante los arcos. Al principio vimos que Chopper cuando fue presentado tenía más peleas y algunos rivales, por lo que creíamos que siempre tendría un rival a que enfrentarse, como comúnmente Luffy, Zoro y Sanji. Pero con Chopper al final no fue así. Y eso a mí me decepcionó un poco, porque pienso que Chopper podía ser bastante fuerte si se explicaba bien su poder y le veíamos desarrollarlo. Por lo que me parece un error por parte de Oda no darle más peleas a Chopper y dejarle un poco de lado cuando podía valer mucho la pena. Algo parecido a lo que creo que pasa con Nico Robin. Bueno, esa es la situación de Chopper con la cantidad de rivales que tiene. Si hablamos de un análisis general de sus peleas, podemos deducir que sus peleas son curiosas. Al principio desarrolló una habilidad que en teoría detectaba los puntos débiles de los rivales, algo que parecía muy cool, pero que ha utilizado con su Brain Point en contadas ocasiones. Algo que también va con la dinámica de las peleas de Chopper son sus transformaciones. Era algo que le venía genial, aunque pelee poco. Y es que podía ir cambiando de forma según le conveniese y explotar alguna de sus características, como velocidad, fuerza, tamaño, etc. Algo oportuno a la hora de pelear, y además divertido para el espectador. Pues íbamos viendo nuevas formas de Chopper, qué podía hacer con ellas, elegir nuestra favorita, opinar sobre su aspecto en todas... Sin embargo, eso de las transformaciones se explotará muy poco. Hay más cosas que destacan en sus peleas, como las Rumble Balls, un fármaco en forma de caramelo amarillo desarrollado por Chopper, que le permitía mejorar sus habilidades cambiando de forma. Y hablando de cambiar de forma, hay que nombrar el Monster Point. Si Chopper tomaba tres de esos fármacos, se transformaba en un monstruo de gran tamaño, y perdía su consciencia. Así que como habéis visto, Chopper tiene la capacidad y la oportunidad de hacer divertidas las peleas en One Piece. Una lástima que no se le hayan brindado tantas oportunidades para divertirnos. Pasemos a hablar de todos sus rivales, Nakamas. Chesh Marimo era la fusión de los dos esbiros de Wapol, Chesh y Kurumarimo. Wapol los fusionó utilizando los poderes de su Baku Baku no Mi, y surgió esta abominación, siendo un cuerpo con dos cabezas y cuatro brazos bastante feo. Wapol acabaría enfrentando a Luffy, algo que está bien, pero deja al pobre Chopper enfrentando a estos dos personajes fusionados, cuando en realidad esta es su saga y su trama, y con quien tenía cuentas pendientes era con Wapol. Lo importante es que esta era la primera pelea de Chopper, y teníamos que ver qué tal se desarrollaba, ver hasta dónde llegaba su poder, qué tan fuerte era, y ese tipo de cosas. Lo malo, y a la vez bueno, es que la primera pelea de Chopper está genial, y nos dio muchas esperanzas que luego no sirvieron para nada. El enemigo de Chopper tenía cuatro brazos y gran tamaño, por lo que se le hacía muy fácil utilizar cuatro armas a la vez, usando cuatro mazos, cuatro hachas y otras armas que ponían en peligro a Chopper. Lo bueno de todo esto es que vimos una batalla muy dinámica, con Chopper moviéndose rápidamente para esquivar a este sujeto, cambiando de forma continuamente para que le sea más fácil moverse o defenderse, y se veía bastante bien. Daba la sensación de que las peleas de Chopper iban a estar muy bien, e iban a ser eso, dinámicas y llenas de movimientos incluso con algo de ingenio, ya que por el final de la pelea vemos que Chopper utiliza el scope, esa habilidad que usa cuando está en Brain Point, que le permite encontrar los puntos débiles del adversario. Con el scope hallaría el punto débil de Chesmarimo, y tras esconderse bajo la nieve saltaría para derrotarlo de un buen golpe en la barbilla. La pelea como tal estuvo guay, creo que Chesmarimo era peligroso por el hecho de pelear usando armas en sus cuatro brazos, pero Chopper supo esquivarlo bien. Sinceramente creo que en cuanto a fuerza Chopper estaba por encima de su rival, y además contaba con más recursos y con la motivación de derrotar a quienes hicieron el mal en Drum, por lo que debía ganar sí o sí, victoria merecida para Chopper. Sobre esta pelea no quiero comentar mucho por no sonar repetitivo, pues como sabréis ya la comenté en el análisis de victorias del dios Usopp. Esta pelea sucedió durante el arco de Arabasta, y recalcaré que me gustó mucho que esto fuese un 2 contra 2, bastante divertido además. Y de nuevo, a mí al menos me dio la esperanza de que Chopper tuviese algo de protagonismo, me lo imaginé peleando siempre de compañero de Usopp, pues congeneaban bastante bien. Tras sufrir mucho daño físico, sobre todo Usopp, trabajando en equipo logran vencer a estos dos rivales, creo que entre los dos eran más fuertes que Usopp y Chopper. A lo mejor Chopper sí que los hubiese ganado en un 1 contra 1, pero quién sabe. Victoria para la persona que no es Ogeking y su reno favorito. Gedadzu era uno de los 4 sacerdotes al servicio de Nell, por lo que Chopper lo enfrentó durante el arco de Escape y EA. Su prueba era la del pantano, y la posibilidad de supervivencia en esta era del 50%. Gedadzu era un personaje bastante raro con muchísimas manías. A veces se le olvidaba respirar, otras empezaba a hablar y terminaba la conversación sin querer pensando en lugar de hablando. En fin, un tío rarísimo. Aún así era capaz de utilizar ese mantra que ahora conocemos como Haki Observación, que le permitía saber qué haría a Chopper antes de que lo hiciese. Eso le daba una ventaja enorme a este extravagante personaje. Gedadzu además se valía de diales para poder volar, y tenía otros en sus codos para poder golpear más fuerte. Al principio de la pelea incluso se ve a Chopper muy asustado, ya que se ve como Gedadzu de un solo golpe destroza a uno de sus compañeros. Y no era para menos, ya que Chopper recibe en el aire un golpe de Gedadzu que le deja muy muy mal herido, por lo que se veía que Gedadzu era bastante fuerte comparado con Chopper. De un solo golpe lo dejó muy lastimado en el suelo, y Chopper se acercó a su enemigo por el suelo hasta conseguir agarrarle un pie, con lo que le robaría uno de los diales que le permitía volar sin que este se enterase. Entonces Chopper aposta, saltó muy alto, provocando que Gedadzu volase, volando mal porque solo tenía un dial saliendo disparado, y que Chopper lo derrotase de un fuerte golpe. Victoria para Chopper porque fue ingenioso contra este rival raro y algo tonto, pero creo que si Gedadzu hubiese ido en serio ganaba sin dificultad a Chopper. Victoria para Chopper, pero seguramente fuese más débil que su rival en esta ocasión. Creo que esta es la pelea más importante de Chopper en la serie, ya sabréis por qué. Kumadori era un agente del CP9, al que Chopper enfrentó en Ennis Luby. Era un personaje bastante extravagante también, que peleaba utilizando su cabello. Y sí, a estas alturas podéis tener claro que a Chopper siempre le toca pelear con los más raretes. Aún así no hay que infravalorar a Kumadori por su personalidad, pues dominaba las 6 técnicas del Rokusiki, lo que le hacía un rival muy peligroso. Su Doriki, que si lo recordáis era una forma de medir el poder físico de una persona durante el arco de Ennis Luby, era de 810, superado por solo 10 puntos por Blueno. A Blueno no podía vencerlo Luffy en estado base, es decir, sin utilizar el Jack Second, que estrenó precisamente contra este enemigo. Y el rival de Chopper era casi tan fuerte como Blueno. Si Luffy no podía vencer a Blueno sin Jack Second, está claro que Chopper no podía vencer a Kumadori, a no ser que Chopper utilice el Jack Second. Bueno, Kumadori estaba por encima de Chopper seguramente, ya que lo derrotó. Y solo cuando Chopper estaba en el suelo desesperado, sabiendo que no podía hacer nada más, es cuando tomó otra Rumble Ball, provocando su transformación en Monster Point, vale inglés. Esto cambiaba por completo todo, y nuestra visión del pequeño Chopper, ya que se transformaba en un auténtico monstruo que ni él mismo podía controlar. Esto nos daba pie a pensar que ocurriría más veces durante la serie, que así fue, claro. Y a pensar en cómo harían los Mugiwaras para cuidar de Chopper, pues perdía completamente la conciencia. El caso es que el Monster Point daba mucha fuerza a Chopper, por lo que en cuanto se transformó y vio a Kumadori lo derrotó de un solo golpe, aunque tras derrotarlo se ensañó bastante con él y le dio unos cuantos golpes más. Mi opinión es que Kumadori era más fuerte, como bien pudimos ver, pero estaba claro que contra el Monster Point no podía hacer absolutamente nada, y menos en su primera aparición en la serie, en la que debíamos verle muy poderoso y aterrador. En el arco de Three of the Park, Chopper haría equipo en esta ocasión con Nico Robin para enfrentar a otros dos enemigos, bueno, más bien a cuatro. Primero Chopper y Robin pelearon con Inupe, un pequeño zombie con la sombra de Sanji en su interior, y con Rigoro, el zombie que tuvo la sombra de Zoro. En esta pelea claramente salen derrotados y son apresados, y llevados a Santiago Back y Sindri, y en esa pelea sí que salen vencedores, bueno, vencedores de alguna forma. Chopper intenta que Sindri entre en razón, y recuerda que no es un zombie en realidad, lo que le lleva a llevarse unos cuantos platos rotos en la cabeza, ya que así peleaba Sindri, lanzando platos y golpeando con ellos. Finalmente consigue que Sindri entre un poco en razón, y mientras esquivaban ataques de Jigoro, que encima utilizaba técnicas de Zoro, consiguen atrapar a Ogback. Chopper iba a hacerle un suplex, al más puro estilo de WWE, y Robin comienza a hacer crecer piernas con su habilidad por debajo de las de Chopper para que cojaran altura y que el suplex sea más mortal. Ahí la batalla ya tenía un claro ganador, los Mugiwaras, Robin y Chopper, pero en ese momento irrumpe destrozando la mansión de Ogback o destrozando todo. Esta no es una gran pelea y no destaca para nada, pero es una victoria Chopper al fin y al cabo. Está claro que nuestro rey no era más fuerte que Ogback, y como siempre le toca al más rarete para pelear. Y vamos con la última victoria de Chopper en la serie, que fue contra Dosun, en el arco de la isla Jojin. Dosun era un oficial de los nuevos piratas Jojin, se ve como un tiburón martillo bastante grande y corpulento, por lo que parecía fuerte, pero para nada. Dosun usaba un martillo gigante para pelear, también lo utilizó contra Chopper que no tuvo problema para pararlo con su fuerza tras el time skip. Sin embargo, luego Chopper utilizaría el Monster Point con una sola Rumble Ball, para demostrarnos a todos que ya podía controlar ese poder, aunque al principio todo el mundo se asustase. Como en la otra ocasión que alcanzó el Monster Point, una vez transformado la pelea se convirtió en un juego de niños. Simplemente un tortazo fuerte y gigante, Chopper destrozó la cara de Dosun y su martillo, derrotándolo. Por lo que Chopper no tuvo ningún problema para derrotar a Dosun, ya que ahora sí que controlaba el Monster Point y podemos decir que es parte de su fuerza, no como contra Kumadori, que fue una situación excepcional. Así que victoria para Chopper y la última que veríamos en la serie. Ojalá veamos más porque, como he dicho antes, esperaba más de él. Quizás en la saga de Wano, que hay muchos personajes, hay muchos rivales y tal, podamos ver a Chopper por fin peleando con alguien y demostrando algo de su fuerza, porque yo creo que tiene potencial. Y como he dicho, que no se utiliza mucho, no le dan tantas oportunidades y creo que Oda debería cambiar eso. Chopper podría ser bastante fuerte y vencer a mucha gente, así que esperemos que lo haga. Bueno Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho la verdad, y si es así dejéis un buen like y os suscribáis al canal, eso me ayudaría muchísimo. Recordad que la meta era de 2.500 likes para este vídeo, así que hay que llegar a ella. Intentaré tardar poco a entrar a un nuevo vídeo. Un saludo Nakamas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!